Un interno del penal estatal de Zaguayo, ubicado en la colonia Damaso Cárdenas, se fracturó una pierna al intentar escapar de dicha cárcel, siendo capturado minutos después por las autoridades penitenciarias. Contactos oficiales detallaron que el reo trepó por una pared de varios metros de altura, brincó un alambre de púas y se dejó caer a la calle. Sin embargo, en la acción se fracturó una pierna y ya no pudo moverse. De esta manera, el intento de huida fue detectado y los custodios intervinieron. El preso en cuestión es Oscar Omar L., de 18 años de edad, mismo que lleva un año interno por un caso de homicidio doloso. El lesionado fue auxiliado y canalizado rápidamente a un hospital para que recibiera atención médica. También tenía heridas en sus manos y otras partes del cuerpo a consecuencia del alambre de púas que libró. Mandos policíacos referieron que tras el intento de escape del preso, pasaron cinco minutos para que el personal se percatara de que éste estaba tirado en la calle y aún así trataba de escapar. No obstante, al notar la situación, los propios vecinos de la zona alertaron a los vigías de lo que ocurría y el temerario intento del reo fue frustrado. Ante el escenario, las medidas de seguridad en el penal fueron reforzadas.